a veces hay que bajarse la bicicleta o la moto o el auto o lo que sea, ¿no? A veces la vida es tan vertiginosa, tan intensa. Totalmente. Llega el llega, llega el día lunes y el día martes y el día miércoles y el jueves y el sábado y el domingo no se nos hace nada. Vivimos en una infoxicación llenos de informaciones y a veces es como necesario sentarse en la playa con los amigos a conversar. Y esto va a ser el programa de hoy. Esto va a ser manos libres en el concierto, amigos. Así va a ser. Así va a ser esta edición de verano de hoy con manos libres. ¿Cómo estás, Miguel Mendoza, amigo? ¿Cómo estás? En la playa todavía. Muy bien, Mario. Muchas gracias. Aquí también en la playa con harto calor y bueno, con un gran invitado. Un gran invitado, fíjate que lo conozco hace más de treinta años, ya lo veré en pantalla, pero yo se lo voy a presentar a quienes no lo conozcan, pero son pocos, lo conocen mucho. Jorge Abasolo Aravena, periodista, postgrado en marketing político. Desde hace el siete de noviembre fue nombrado miembro de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile. Fíjate que el año ochenta y nueve, cuando nos conocimos con Jorge, fue entrevistado en el Mercurio, en el cuerpo de reportaje. Después estuvo en el Topace, estuvo en el programa político-humorístico, los honorables de Canal once de televisión, ahí se le cae el carnet, con Marilu Cueva, falta Melende, en fin, hizo la práctica de la Aurora de Chile, hizo 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 la práctica de la Aurora de Chile. En el noventa y cinco, fue contratado por por la tribuna de Los Ángeles, en fin, o sea, el currículum de Jorge Abasolo es inmenso, hay mucha gente que lo conoce, el dos mil once, su entrevista fue a publicar el Mercurio de Atofagasta, el dos mil dieciséis lanzó uno de sus libros, Chile, Chile en el diván, ojo, vamos a conversar de eso, Chile en el diván. En el dos mil diecinueve, el libro Apague la tele, dicen de él, dicen de él, que es un algo agnóstico, algo católico, algo filósofo, y algo sentimental. A los siete años dejó de creer en el viejo pascuario, y a los ocho renegó de la cigüeña, y a los treinta y cinco se defraudó de los políticos, de los que, de lo que se deduce que bastante tardío, en lo que se refiere a reflexiones, digamos, ¿eh? Eh, bueno, está lleno de historias, es un bullierista de la política, eh, amante de, de, del audio italiano, ¿eh? Le gusta escribir, le gusta la música barroca, el jazz, y el pollo arvejado. Le, como le gusta la chacha, era la conversa, o sea, aquí no dejó ni siquiera que empezáramos el programa, empezó a hablar al tiro. Eh, en su casa nunca falta un buen whisky, de eso doy, de eso doy fe. Cuesta salir de la casa después, porque uno se da como guagua después de la casa de Jorge Basolo. O sea, como guagua, ¿no? Es decir, como caminan las guaguas, ¿no? Eh, claro, le gusta cometer la palabra y y conversar sobre la vida. Jorge Basolo, periodista, escritor, con mucha experiencia, muchas cosas, te invitamos hoy a manos libres en el desconcierto, en esta alianza que tenemos armoniosa con el desconcierto uniendo mundos, estableciendo miradas distintas para poder entendernos y poder llegar alguna vez a alguna conclusión, o no, no sé si una conclusión, pero, pero un camino, eh, de unión, de algo de más armonía, digamos. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mario? Un gusto estar, eh, un honor estar acá contigo y en un programa que tiene invitados de, de, de gran, eh, relieve, por lo tanto, un honor que me hayas invitado, me tiraste todo el carnet encima. Faltó que trabajé en la revista Cosa y Capital, entre muchas cosas, pero yo he escrito mucho, y mi pasión es escribir. Claro. Bueno, en este libro que voy a presentar después, aquí está, Política y Humor. ¿Ah? Ya, dale, dale. ¿Qué, qué, 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 qué puedes contar de ahí? Hace doscientas páginas. Ahí voy a contar en las cosas que me, que me censuraron en muchos diarios. Parto con el humor callejero, como el humor, la gente de Política, cuando ve la política, la clase política está tan, eh, depreciada, que yo parto con el humor callejero, el rezongo del pueblo, como decía un amigo. Eh, por ejemplo, a un diputado muy pintoso, yo digo que le pusieron el sacapunta, porque se come las mejores minas. Y después, a otro diputado que no es casado, que tiene cuarenta y cinco años, le pusieron el bicicleta con suerte. No pincha nunca el huevo. Eh, después, a, a un ministro muy incompetente, le pusimos, eh, el bolsillo de atrás, el bolsillo de atrás, porque no sirve ni para rascarse el culo, güey. Y después le puse, después pongo yo que, a un presidente de un determinado país, ahí, punto suspensivo, yo digo en el libro, coloque usted el país que quieran. Bueno, se lo colocaron al caso de Boric acá, diríamos que le dicen el televisor coreano, porque menos de un año que dio la imagen. Entonces, parto, parto con el humor del pueblo, para después empezar a conversar de mi experiencia en Topace. Yo cuando trabajé en Topace, fíjate, Miguel, Mario, eh, tenía una opinión bastante, lo hable, eh, buena, de los políticos. Entonces, yo propuse un día en una sesión, al director de la revista Topace, oiga, señor Rojas, Rojas era el apellido. Eh, por, yo he ido a varias sesiones en el Senado y la Cámara de Diputados, y noto que siempre en la prensa salen los mismos. En ese tiempo eran diputados. Chadwick, Gutiérrez Martí, Espina, y salían siempre los mismos y Chausen. Y hay otros que realmente son un aporte muy, muy inteligente. Entonces no, no aparecen. Y Rojas me dice, bueno, como usted propuso la idea, usted se va a hacer cargo de eso. Ahí me anduve arrepintiendo de dar la idea y partía yo los martes y los miércoles a Valparaíso ver las sesiones. Entonces yo inauguré una sección que se llamaba la entrevista, o casi una entrevista. Era una entrevista semiseria, en donde yo le hacía muchas preguntas, desde recomienden un libro, la última vez que lloró. Eran preguntas atípicas. Cuando me empiezo ahora a conocer, ya a los tres, cuatro meses, yo sabía a los diputados que yo era de Topace. Eh, se me acercaron varios diputados y me decían, oye, tú haces las entrevistas a Topace. Y todos los políticos leían Topace, el domingo, la tercera. Puta compadre, me decían, ¿por qué no me nombráis? Tírame a cargar si querís, pero nómbrame. Entonces ahí me empecé a dar cuenta, yo lo quiero en los vegos políticos. Y hoy día, eso se está dando con mucha más intensidad, producto que no tenemos líderes. Como decía Cicerón, la falta de líderes hace de cada uno un líder. Entonces cada uno crea su propio movimiento, después un partido, están los otros que se quieren aprender permanentemente en grado vitalicio. Tenerte escuchado el programa, decía, oye, ¿por qué no renuncian a algunos tipos que ya, ya llevan catorce, quince años en primera fila y le dan paso a una nueva jornada? No lo van a hacer. Por eso, Jorge, ¿cómo, cómo, cómo, cómo tú describirías al político? ¿Cómo, al político chileno? ¿Cómo lo definirías con tu humor, con tu, con tu perspicacia? Yo, político chileno lo describiría como un tipo oportunista, que tiene un treinta por ciento de vocación social y un setenta por ciento de vocación personal. Fíjate que trabajando en el Congreso, cuando estaba prohibido fumar, salíamos a fumar un patio que había, y ahí yo me encontré con un diputado de muerte cristiana que no voy a nombrar por razones obvias, y empezábamos a conversar porque de tanto los fumadores nos conocíamos todos ahí. Y me dijo, no, me dijo, si yo tengo colegas, porque en dos años, bueno, ya se fueron a vivir a la dehesa, ¿y de dónde? Pues si no son grandes, no vienen de, no son abogados, no han tenido, no saben lo que es un bufet de abogados importantes, son tipos que por popularidad llegaron a, al Congreso. El mismo me lo reconocía. Entonces yo veo que el político chileno hoy día temo que pase lo que pasó en Argentina, que empieza a ser una carrera más, y temo que los partidos políticos se transformen en una agencia de empleo. Eso es lo que yo veo. Y además veo un Congreso muy serio también, donde a falta de argumentos hay imprecaciones. Por eso yo en este libro rescato a los grandes tribunos parlamentarios, algunos ministros desconocidos, como Lucho Izquierdo Frey, ¿quién lo conoce? Luis Izquierdo Frey, gran diputado liberal por Lévo el año mil novecientos dieciséis, después fue religio en, por Santiago. Era un hombre muy modesto que llegó bastante lejos y era del Partido Liberal. Y aquí paso a contar una anécdota. Lucho Izquierdo Frey, siendo diputado, se hizo muy amigo de Arturo Prat Carvajal, hijo de Arturo Prat Chacón, el héroe de Quique, que fue diputado liberal y muy dedicado, muy versado en materia económica. Y un día 20 de mayo, 20 de mayo de mil novecientos dieciséis, siendo diputados ambos, Lucho Izquierdo, que era un tipo que le gustaba casajar a los amigos, lo invitó a su caso, a comer. Se pusieron a conversar, sacaron unos mostos, las botellas de vino, termina la comida y Arturo Prat Carvajal, hijo del héroe de Quique, le dice, Lucho, me tengo que ir. Y Lucho Izquierdo le dice, pero Arturo, si me quedan unas botellas de vino que me trajeron de azul muy buenas, tomémonos la última botella. No, no, le dijo, acuérdate que es 20 de mayo y mañana 21, estoy invitado como, mira, a cuatro ceremonias, güey, en conmemoración de la muerte de mi padre. Bueno, está bien, le dijo Lucho Izquierdo, lo llevó a la puerta para despedirlo, y en la despedida le dijo, oye, Arturo, estoy un poco desmemoriado, pero sácame de una duda, ¿de qué murió tu papá, güey? Casi, bueno, esa está acá, y la puedo contar otra que tiene, sí, tengo que decir una palabra, eso es, casi el lenguaje coprolálico, ¿se puede? Coprolálico, sí, aquí estuvo el profe Campuzano, ¿cuántas con la cagada? Dejó la cagada, el profe Campuzano. Bueno, esta me la contó Belisario Velasco, que fue ministro de Bachelet. De Frey, de Frey, de Frey, de Frey, de Frey también Bachelet, y también Bachelet, y de Bachelet también, pues fue ministro interior. Claro, interior. Bueno, me la contó él, él era muy cabrito, él, en 1955, gobernaba en Chile, Carlos Ibaña del Campo, y llama a Carlos Ibaña del Campo a dos personas jóvenes, pero de mucha confianza de él. Uno era Belisario Velasco, déjame dónde tengo aquí la... pero ya me voy a acordar de la negra. Y los llama a la moneda y les dice, jóvenes, uno era Belisario Velasco, como te digo. Ministro interior de Bachelet. Claro, Belisario Velasco ha tenido veintitratos años, y Carlos Ibaña les dice, muchachos, ustedes son de mi confianza, y los he mandado a buscar, porque viene a Chile una comisión de Inglaterra, que quiere dirimir, en eso, en ese momento nosotros dirigíamos con Inglaterra, todos los fallos, los laudos, ¿te acuerdas? Y tenían un problema, entonces venía una comisión de Inglaterra para saber si Palena, que está en la décima región, era chilena o era argentina. Entonces yo lo he mandado a buscar a usted, y se dirige al que estaba al lado de Velasco, y le dice, usted se va a hacer cargo de la parte cultural, y para eso le vamos a proveer de vituallas, burros, caballos, para llegar allá. Ya, pues, le dice el tipo, ¿y qué tengo que hacer? Júntese cuatro o cinco personas de confianza, le vamos a saltarlos de pintura, las brochas, y usted en Palena, en los árboles, que están pintados con los colores de Boca Junior River Plate, que eran los clubes argentinos, usted los va a borrar y le va a colocar Magallanes, que en ese tiempo era un gran club, Colo Colo, Universidad de Chile, ¿se fijan? Y usted, señor Velasco, se va a hacer cargo de la parte geoestratégica. Y Velasco, Belisario Velasco, me lo contaba, entonces le preguntó, ¿qué consiste, presidente, esa parte geoestratégica? En los árboles, usted va a borrar y va a decir, vote por Aguilar Cerda, vote por Gustavo Ross, que habían sido candidatos a la presidencia de la república, vote por mate, que perdió, pero que habían sido candidatos a la república, entonces para que vean, la comisión de expertos ingleses, que ahí hay presencia chilena, que Palena es chileno, muy bien, entonces en vez de, usted va a colocar ahí, vote por Aguilar Cerda, vote por, ¿qué otro candidato? Bueno, me nombró como tres candidatos. Y también en algunos árboles, coloque una frase típicamente chilena, coloque vote por el pico, para que los ingleses vean que hay presencia chilena ahí. Yo me reí mucho porque eso, viniendo de Carlos Ibáñez del Campo, aparece como una cosa impropia, que era un por algo le decían el caballo, no es tipo muy serio, pero eso se lo dijo y eso también está contado aquí en este libro que contiene muchas anécdotas. Seguimos en manos de un concierto con Jorge Abasolo, escritor, periodista, gran conocedor de la sociedad chilena. Miguel. Mira, una de las preguntas Jorge, tiene que ser por el humor político, por ejemplo, me acuerdo que había mucho el humor político del mismo Paltamelén, del Coco Legrán, muchos exponentes, el mismo Manolo González, etcétera. Era un humor político y era de reírse del político, de ver el político, pero ahora el humor político está como muy, muy, muy partizano, se puede decir, o partidario. Ah, porque vimos en Olmue a esta chica, Natalia, 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 claro. Ella, 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 y claro, hay que decirlo, no es porque no me guste ella, lo encontré fome, y ella hablaba que ella votó por APRO muy fome. Entonces, ¿qué está pasando con el humor de antaño? El mismo, el mismo, perdón, Paltamelén, de ese disfrazada de Pinochet, una vez le sacaron la cresta en Londres, cuando se vestió de Pinochet, entonces. Y yo me salvé de esa porque yo estaba resfriado, me pasó a buscar para ir junto, y por estar resfriado me salvé de la pateadora, güey. Así fue, claro. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Qué le falta el humor chileno en este momento, o lo falta un poco de memoria histórica? Hay varios, hay varios elementos, hay una multiplicidad de factores. Mira, yo creo que para ser humor político, yo que trabaje esto pase, y estuve detrás de tres de los textos que hizo Meléndez con humor político en Viña, yo creo que aquí hay que tener un poco de conocimiento histórico. Yo soy fanático de la historia, no soy experto, pero sé de historia política, sobre todo la que va del 38 en adelante, con el advenimiento del Frente Popular. En mi libro hay varias anécdotas y también de Pedro Aguero Cerro. Hay que aplicar las tres T, tino, tacto y tono. Yo creo que lo que hizo Natalia Niclú, que es una gran actriz, una gran actriz, yo creo que el guión lo hizo ella, y yo creo que no se lo mostró a nadie, a un profesional, para que le dijera, no digas esto. Porque todo lo que dijo, te digo, a mí no me movió un músculo, que la cara, ni siquiera para una sonrisa. Hizo, hizo un análisis casi serio de la situación. Además, decir que votó por el apruebo en público, es una mala, es una mala señal. El verdadero humor es el que no se casa con nadie. El verdadero humor siempre está en la oposición. Uno, cuando se quiso hacer en tiempo de Frei Montalva, el topace con camiseta, que llamaban porque lo compró la democracia cristiana, fue lo más fome que hay. El humor siempre... Fernando Yosó, que era un gran dramaturgo, siempre me recomendaba que leyera el humor francés, que se ríe del celibato sacerdotal, se ríen del aborto, se ríen de temas que acá sería imposible hacer humor. Yo creo que hay un gran desconocimiento del humor por el pasado, y lo otro, que el humor, la clase política, la política en general, está tan depreciada, como te decía antes, que la gente, tú dices, suponte un humorista y se voy a contar un chiste político, ya, ya se arriesga a ciertas pifias. La gente no quiere saber nada con el humor. En tiempo, y tú nombraste al rey del humor político, que era Manolo González, la gente vibraba con el humor. Tú puedes ser socialista, nacional, comunista, socialista, pero la gente vibraba con el humor. Hoy día, con el humor político. Hoy día, no vibra con el humor político. Esa es la verdad. ¿Y cuál es la razón de eso, Jorge? Porque ya te pasamos serio y no queremos pescar la política un poco. No, porque yo creo que, mira, yo creo que el contubernio negocio y política siempre existió, pero desde hace unos 10, 12 años, llegó a tal límite la grosería. O sea, repugnaba el hecho de que el empresariado comprara a los políticos. Se sabía antes que había negocio escurio, bajo cuerda, pero cuando llegamos a un límite grosero, y ahí, por eso recomiendo el libro, este, Renato Garín, donde está todo, está todo, todo cruzado. A la hora de negocio, todo se cruza. Antes había un poquito más de disimulo. O pudor. Pero imagínate, una vez Antonio Borda, que en paz descansa, que fue mi gran amigo, senador, y trabajé con él, y fuimos compadres. Un día estábamos, naciendo, tomando un trago, ya como las dos de la mañana, había terminado la intensa jornada. Y me dice, Jorge, y yo te aseguro, que Sockimich, a través de Ponce Leroux, tiene comprado a todos los senadores, excepto a dos, Osandón y el que habla. Yo lo creí porque fuimos muy amigos. Bueno, después se comprobó que también, gente de izquierda, lo que me estaba diciendo Antonio, en el fondo, era refrendar algo que todos sabíamos o intuíamos. Esa es la verdad. Entonces, esas cosas repugnan la conciencia nacional. Entonces, la gente no quiere saber nada con... Mira, tendría que salir un humorista político muy, muy perpicaz, muy agudo, para que te hicieras reír a costa de la política. Además, añádele a eso, Mario, que la sociedad chilena está bien descocada. Somos el país, el segundo país más desresivo del mundo. Producto del encierro de la pandemia, producto de la incertidumbre que vivimos económica, por muchas razones. Entonces, la gente no quiere saber nada con el humor político. Si bien, es cierto, yo echo de menos el humor político porque me hace falta una revista donde poder escribir todas estas cosas y a pesar de la seriedad que tenemos de ser un país tristón de carácter, quizás, yo creo que se pueden sacar risas todavía. Pero nadie se arriesga a hacer una revista de humor porque dicen, ¿para qué? Cuando lo más probable es que fracasemos. Oye, Jorge, una consulta. ¿Quién era bueno para los combos en el Senado o en el Congreso? ¿Mario Palestra, Palestro, o cuánto se llama? Iván Moreira, porque yo recuerdo. Yo a Mario Palestra lo alcancé a entrevistar porque fue compañero de curso de mi padre. Entonces, yo estuve varias veces en su casa, pero la Carmen Lazo me decía que no era tan bueno para los combos. Lo que pasa es que cuando estaba a las cámaras, él se metía. El bueno para los combos en el Partido Socialista era un señor que se llamaba Fermín Dueñas. Esa sí que era bueno para los combos. Pero Mario Palestra era valiente, estaba a las cámaras y se metía. Hasta que un día se encontró con Marino Pena, año 67 de haber sido esto. Yo Marino Pena lo alcancé a conocer ya viejo cuando había acabado de ser diputado. Me decía como un año 90 y había sido camionero y cargador de camiones. Le sacó Cresti Media y de ahí Mario Palestra ya pensaba mucho si se metía o no en la en la gresca política porque porque no era tan bueno, pero pero se hizo esa fama porque estaban las cámaras y él se metía y pegaba. En el Senado, Julio Durán, sin duda, Julio Durán. Julio Durán hacía guantes con Arturo Bodoy, el más grande peso completo de la historia que ha tenido Chile. Y su secretario era árbitro. Julio Durán para mí ha sido el político que yo más, como te dijera, admirado. Porque cuando tenía que hablar en serio, gran orador. El mejor orador que yo he escuchado. Tú en la casa, mi papá. Pero y Julio Guastavino, o sea, Guastavino. Luis Guastavino hablaba bien también, pero era más de polémica. Sí, Luis Guastavino, yo lo comparo un poco como Jaime Guzmán. Estaba para los debates. Exacto. Pero acuérdate que yo cuando chico, bueno, yo soy más viejo que usted o menos joven. Bastante. Las concentraciones eran grandes, con dos mil personas, se llegan a los teatros. Hoy día no, se hace de otra manera en la política. Y Julio Durán ahí arrobaba con las pasas. Veía al público y se tenía que hablar en serio, hablaba en serio. Radio claro. De repente había un campesino y hacía, hablaba de la inflación y colocaba ejemplos con con pera, manzana, y hablaba de la cebolla, de los caballos. O sea, era muy completo Julio Durán. Y se había que agarrarse los combos, se agarrara los combos porque era bueno para los combos. Y en la política actual, eso, todo eso se perdió de la, de la, bueno, ahora se dice vocería. Antes se llamaba la capacidad de alocución o o o de la capacidad de. De ser una. No, y de transmitir o o de transmitir un mensaje. No hay nadie que se asemeje a Julio Durán. Te lo estoy, o sea, no es una pregunta, es una afirmación. A Luis Guastavino, a Pablo Elwin, a Gabriel Valdés, a Carpa. Claro, por ejemplo. La política como que se fue a la polar, güey. Yo creo que la política está fofa y muy uniforme. No hay esos líderes. El mismo Jarpa, que nunca fue de mi entera simpatía, era un líder. Yo creo que si hubiera estado ahora, ordenaría la derecha. Eh, en la izquierda hace falta un Raúl Ampuero. También. Bueno, el mismo Chicho Allende era, era un líder, no se puede negar. Eh, en la democracia cristiana que hoy día está tan jibarizada. ¿A quién? Ah, es un partido chico, se pueden reunir todos en una caseta telefónica, por si ya. Ya, ya, ya no. Además que fue un partido eh, bastante amorfo siempre lo económico. Yo ahí coloco una anécdota de, tú sabes que el año sesenta y cuatro. En la presidencial se enfrentaron Frey, Durán. Y Yenden. Y Yenden. Si no hubiese sucedido el caso del naranjazo que ustedes deben conocer, habría ganado Julio Durán. Julio Durán. Pero murió un diputado eh, Oscar Naranjo en en Curicó y tres meses antes de la elección. Entonces a esa a esa elección que era de un diputado se le dio un carácter plebiscitario. O sea, cada abanderado apadrinó a un diputado, a un candidato diputado. Todo hacía presagiar que ibas a ganar el hijo de Naranjo, del que había muerto, que era, perdón, hacía presagiar que iba a ganar este Ramírez del del de la candidatura de Durán. Sorpresivamente ganó eh el candidato socialista y eso asustó la derecha que retiró la 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 adhesión a Durán y se fue con Fray Montalva. Pero en el año sesenta y cuatro eh Allende ahogaba por un socialismo eh Julio Durán quería seguir con una política en donde la iniciativa privada fuera el motor de la sociedad y la democracia cristiana que estaba ahí entre dos mares porque yo creo que nunca ha sido definida en términos económicos la democracia cristiana en acuñó un término que se llamaba vía no capitalista de desarrollo. Que nadie sabe hasta el día de hoy que fue eso que yo se lo pregunté después de un diputado. Fue una cuestión demagógica que había que inventar para decir tenemos una opción hasta otras dos que hay. La vía no capitalista de desarrollo. Y ahí yo cuento en este libro. En ese tiempo fue diputado de la cuestión de los huasos canales. El huasos canales entonces le explicaron un poco en qué es lo que consistía por la vía no capitalista de desarrollo para que tuviera tema y defendiera lo que era esta postura de la democracia cristiana de la vía no capitalista de desarrollo. Bueno el huasos canales que era de Chillán y que era campesino. Era un tipo muy poco preparado. Pero bien picarón. Y se viene de Chillán toma el tren para ir a Santiago. En ese tiempo los diputados y senadores viajaban gratis. Y como era picarón poco más allá de Chillán para la altura de Talca. De Talca se sube una mujer bien bonamosa. Y se siente al frente del huasos canales. Y el huasos canales me te conversa. Era bien chachariento el hombre. Y le dice decir care palo. Mi hijita quiere pero le parece si nos bajamos en Rancagua y nos vamos a un hotel. En ese tiempo existía más los hoteles que los hoteles. A lo cual la niña o la señora señorita le dijo pero ¿qué pasa si yo quedo embarazada? Y el huasos canales le dijo no se haga problema. Lo hacemos por la vía no capitalista de desarrollo. Buena historia. Oye rápidamente Jorge rápidamente para pasar después otras preguntas más y después de las secciones. Jorge ¿por qué murió Topace? Tú que trabajaste ahí ¿por qué murió? Mira yo creo que yo reconozco que yo no trabajé en el Topace de Jorge de la Ana Coque. Trabajé cuando Topace se compran los derechos y iba con una como suplemento de la revista del diario La Tercera. Sí. La diferencia con el Topace antiguo que tengo varios. Tengo varios. Tengo el pastel de Topace antiguo para aprender de política. Era que Coque apeló a los mejores humoristas de esa época. Este es buen dibujante. Este otro ingenioso. Ahí estuvo Ingenio Liramasi. Escribía en la milla. Lo bueno. En cambio cuando vuelve Topace muchos años después se hace con la gente que había en la Tercera y que no era muy alguno no era muy gracioso. Yo como entro ahí se hace un concurso para quienes quieran integrar redactores de Topace donde se presentaron aproximadamente casi 500 personas 484 una cosa así. Entonces había que mandar escritos graciosos y yo mandé mi escrito y quedé seleccionado. Fui uno de los dos. Pero el resto se hacía con la gente del diario. Y eso para mí nunca se lo dije al director porque yo era un peón más nomás. Pero tú para hacer una revista de humor que sea sólida tienes que apelar a los mejores escritores de humor y ojalá de humor político que los hay muy poco ahora. Pero esto se hacía en los ratos libres a lo mejor con la gente que trabajaba en el diario y no todos eran muy de characheros. No todos tenían un gran sentido del humor. Yo reconozco que ha sido la única revista de la cual me han echado. Pero... Por favor. No por... No, es que toqué un intocable. No, sí, sí, yo sé, yo sé. Toqué a un diputado intocable que hoy día es senador y el señor Coloma. Y yo sabía que el señor Coloma era muy amigo del señor Raúl Rojas, que era director de Topaz. Para afuera. Pero yo creo que hay un... Coloma es un alcapone. No sé, mira... Es un alcapone. No conozco ningún político que ingrese a la política y se haya ido con la misma plata que ingresó a la política. Se dan con más. Entonces eso también a la gente... Acuérdate también... Tiene al hijo. Y también tiene al hijo. Claro. Claro. ¿Te insta el titular? No, yo ahí te digo que se cambiaban de posición y de camiseta con mucha facilidad. Porque aquí fue famoso un senador que era radical, pero no había cupo radical en el 89 y habló con un amigo mío que fue diputado y le dijo oye, ve cómo está la situación en renovación nacional. Si hay pasada para mí, yo me voy para renovación nacional. No voy a dejar el nombre porque vivía aquí cerquita y tienen poder todavía estos gallos. Entonces... Radical en el gol. Fácil de googlearlo. Oye, Jorge. Después te lo digo fuera del micrófono. O demócrata cristiano ARN Piñera. Claro, claro. Pero si esto es así, viejo, hay tanto paño que cortar en esta cuestión. Quería, ya que hay que hacer un poquito de humor, contarte que la primera, el primer libro que yo hice fue así, pucha, artesanalmente, con más méritos que medio. Entonces me ayudó a difundirlo mi amigo Eric Polhamer, que le mando un gran saludo a él, si es que ve en concorra. Entonces me ayudó y nos instalamos, yo me instalé con una mesa y Eric al lado, porque era más conocido. Y yo tenía mi primer libro de humor, que eran como frases así de humor, alguna que otra anécdota. Entonces pusimos un letrero para llamar la atención. Todas las gentes que están en el Paso Humá, bueno, diría, no se acuerda, está lleno de comerciantes ambulantes. Pusimos un letrero, decía, sea solidario, masturbe un manco. Y quedó la caga. ¡Claro! Y el libro, mira, ahí puse toda la, como era un libro, adentro venían todas las frases que yo no podía escribir en el Tomás, porque ahí me acuerdo de otra que decía, si escribes un libro acerca de la masturbación, será criticado como manual. Si el dinero fuera mierda, los pobres no tendrían culo. Entonces yo ponía todas esas frases, hasta que cuando vieron el letrero grande, llegaron los carabineros. Su permiso, y nosotros nos habíamos instalado así nomás. A la mala. A la chilena. No, nos damos permiso, señor. Pero estamos vendiendo un libro, y mi amigo él me está ayudando aquí. No, pero se van a tener que ir. No, no, echaron de buena manera. O sea, estaban cumpliendo su deber los carabineros. Jorgito, última pregunta. Pero lo pasamos bien. Sí, sí. ¿Cuál sería el título ideal de un próximo libro tuyo para describir a Chile? ¿Para definir a Chile? En un título de un libro. Chile, entre la desazón y la letargia, sale muy siúdico, no. Entre la desesperanza y la angustia. Chile tiene lamentablemente el índice, entre el rango de 18 a 24 años, el índice de suicidio más grande del mundo. Y en el PIB de salud del próximo año, no se aumenta. Ni siquiera en salud aumentamos el presupuesto. Menos en salud mental. Te lo digo porque tengo un gran amigo psiquiatra, y yo como soy psiquiatra frustrado, leo mucho psiquiatría, y eso lo lamento, porque hoy día, se lo comentaba a un ex diputado, le dije, ¿estáis fijado? Le dije yo, yo noto, no sé si será idea mía, que Chile, el ánimo del chileno, como que está a media hasta. Como que llevamos un pequeño luto en el alma. Y eso lo he comprobado yo, porque a veces nos reunimos con los amigos, nos reímos mucho, y nos faltan los que nos miran con cara rara, a cenar argentinos, vienen de otro planeta, porque no te puedes reír a mandíbulas batientes, porque eso no va con el chileno. Es como lo que yo digo esto de la, porque en el libro también me río, de la forma erosiva de decir el chileno, del chileno. Pero fue místico. Claro, bueno, en Chile hace tiempo, la dictadura no había tortura, se llamaban a premios ilegítimos. A los desbordes, y a los vandalismos, y a los ataques sociales, le llamamos estallido social. En Chile nadie se muere de cáncer, se muere de una larga y penosa enfermedad. Los cojos, los que renguían, son personas con movilidad reducida. Claro. Todo ese lenguaje está aquí en el libro, y se han encontrado. Genial, 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 genial. Están los no videntes, los gente, que son los ciegos, que a los ciegos no les gustan, que le digan ese eufemismo, o bien los sordos, que tienen discapacidad auditiva. Mira la wea. Claro, claro. Bueno, en el libro yo también, en la parte del humor popular, cómo se ríe el pueblo de los políticos, había una diputada, que tenía muchos pechos, y tenía una protuberancia al medio, entre los dos pechos. Una protuberancia rara, nos faltó el gallo que dijo, que le estaba saliendo la teta al juicio. Me hizo muchas gracias, por eso la pongo aquí también. Oye, parece que no vamos a poner el programa sin censura. Disculpen si estoy embarrado. Lo que necesitamos es derrupción. Ahí en el topase, el primer llamado de atención que yo tuve, fue cuando a una diputada, que era muy delgada, pero tenía balada, y por su realidad, yo le puse la jabalina, porque era flaca, puntúa y lanzada. Ese fue el primer llamado de atención, que me llegó de topase. Después me echaron por una cuestión estúpida. ¿Qué pasó con el chicho? ¿Qué pasó con el chicho? Ah, la historia del chicho es muy buena. Déjame buscarla aquí, bueno, tú sabes que chicho Allende fue cuatro veces candidato a la presidencia de la república, y en la cuarta salió. Como meo, pues bueno. Claro, lo que pasa, y en la cuarta tú sabes que, esto me lo contaba Alberto Jerez, fueron con Rafael Agustín Comuso, decirle, presidente, o sea, Salvador, sabes tú que, tú ya estás un poco agastado, hasta la cuarta, la cuarta candidatura. Entonces, queríamos llevar un candidato más joven, y nosotros venimos a nombre de la unidad popular, a pedirte eso, y chicho Allende le dijo, mi nombre ya está incrustado, en el imaginario colectivo. ¿Cuánto les costaría meter otro nombre? ¿Un millón de dólares? Claro. Entonces, esas tres candidaturas juegan a favor mío, porque todo el mundo me conoce, yo soy como la Coca-Cola, lo he dicho textual, yo soy como la Coca-Cola. Marca consolidada. Ahora, ahora se diría marca consolidada. Claro. Bueno, y en el año 58, que tuvo un tris de ganar, en el año 58, los candidatos fueron Jorge Alessandri, Salvador Allende, Eduardo Frey, Luis Bosay Leiva, y el cura Catapilco, Antonio Zamorano Herrera, quien tuve la dicha de conocer. Bueno, en el año 58, estando cerca de Curacabí, estaba Allende con Oswaldo Pucho, que era su secretario privado, y estaba Oswaldo Pucho, otra persona mayor, no me acuerdo el nombre, y los dos hijos de Oswaldo Pucho. Y se acercó un joven cineasta que quería colaborar con la campaña de Salvador Allende. Estaban en Curacabí, ahí cerca de Santiago. Entonces, el tipo, el cabro, jugó en 18, 20 años, le dice, oiga, yo quiero colaborar con la candidatura del FRAP, en ese tiempo, de Salvador Allende, y traje una cámara, porque estuvo en Europa, una cámara, en ese tiempo, se usaban las 16 milímetros, ¿te acuerdas? 16 milímetros, 16 milímetros, que solamente grababan, no tenían sonido. Esto hay que contárselo, la gente juega, porque ahora, puta, con un celular, grababa, y esas 16 milímetros, llegaron, duraron hasta como los años 80, fueron de larga vida. Mira, ¿te fijas? Bueno, bueno, cuando Pucho le dijo, sí, mira, voy a hablar con Salvador, y habló con Salvador Allende, y se toqueaban, trabajaron 25 años juntos, mira, Salvador, hay un joven acá, que quiere colaborar con la campaña, y, trajo una fila, ahora, de 16 milímetros, y, y, quiere colaborar. Entonces, Salvador Allende dijo, ya, pero, ¿qué tengo que hacer? Y, como estaban en Curagabí, se fueron a un sitio, y el joven le explicó, ¿sabes? Señor Allende, mire, usted, lárguese a hablar cualquier cosa, cualquier cosa, porque nosotros, yo le voy a grabar a usted, mueva las manos, hable, porque la idea era después, esto se iba a pasar en todos los cines de Chile, ¿de acuerdo? La verdad es que había cines rotativos dobles y chibles, en todos los, de Arica, Puerto Montt, pero ahí se le incorporaba un discurso serio de Allende, se hacía un montaje, y Allende, no había donde subirse, se subió en dos cajones de manzanas que había por ahí, y digo, y preguntó, ¿qué tengo que decir? Hable cualquier cosa, y estaba Osvaldo Pucho, el secretario de Allende, alguien más, un adulto que no me acuerdo, y los dos hijos chicos, porque esto me lo contó Osvaldo Pucho, chicos, que en ese tiempo había tenido ocho años, los dos hijos de Osvaldo Pucho, bueno, y Allende, que tenía sentido el humor cuando quería, dijo, bueno, aquí estoy, en esta comuna maravillosa, hablando, a este par de hueones, lo dijo por Osvaldo Pucho y el amigo, claro, claro, que no van a llegar a ningún lado, pero los únicos que tienen conciencia cívica, son estos niños, que van a tener que mantener seguramente, este par de hueones, con los cuales tengo que aguantar, habló cualquier cosa, se firmó, le dijeron que fuera cualquier cosa, claro, le dijeron, y se largó, andaría seguramente en su candidatura, ya, henchido de problemas, entonces fue un rato de, de divertimento, entonces, después a eso, se le incorporó un discurso serio de Allende, y efectivamente, la película se pasó, en todos los cines, te acuerdas que antes de dar la sinopsis, antes de empezar la película, ¿quién es el cineasta? ¿Quién es el cineasta? ¿Quién es el cineasta? ¿Quién fue el cineasta? No, no fue el cineasta famoso, no fue el itin, bueno, esto se pasó en todos los cines de Chile, candidatura, como una propaganda, como un aporte a la candidatura de Allende, y, y se incorporó un discurso serio, pero resulta que, a la semana, llegó una carta al FRAP, frente a la Acción Popular, se llamaba, no era la UP, que decía lo siguiente, la voy a leer aquí, porque la tengo, está en el libro, aporte histórico, señor Salvador Allende, señores del comando electoral del FRAP, debo decirles que estoy muy molesta, porque una persona, que tiene un vocabulario tan soes, pretende llegar a ser presidente, hemos quedado espantados, al ver la película del señor Allende, no nos imaginamos nunca, que una persona que es senador, que es médico, un hombre de buena familia, pueda tener un vocabulario de carretonero, y que se exprese, de sus colabores más cercanos, de una forma tan indecente, la carta estaba firmada, por una profesora, de un colegio de sordomubo, y como ustedes saben, las profesoras, de los colegios de sordomubo, leen los labios, esa me ha ido gastando el libro también, y me la contó, precisamente, me la contó, un pucho chico, grande, grande, ya, vamos a las secciones, vamos a las secciones, Jorge, la primera sección, sí, fue sin querer queriendo, el mayor error que hay cometido en la pega, como escritor, como periodista, como todo, como historiador, el mayor error, algo que dé vergüenza, creer que, uno como periodista, en un diario o revista, donde trabaja, tiene plena libertad de expresión, pero, el tiempo me enseñó, que la libertad de expresión, del periodista, cuando está dentro de un diario, termina, donde empieza, la oficina del director, ese fue mi mayor error, el director, manda, hace lo que quiere, interviene, incluso en la revista que pasa, a mí me intervinieron, en un revista, y tuve que aceptar, y dar las disculpas, pero, no podías ser tan buena persona, que digas, que tu peor error, sea la ingenuidad, tenés que, te mandaba alguna cagada, alguna vez, es como dicen, tu peor defecto, soy muy trabajórico, no, yo soy muy responsable, bueno, cuando, cuando escribí, en un diario local, cuando escribí, en un diario local, de acá, que, el senador, tanto, no voy a dar el nombre, porque está vivo, había terminado, su segundo libro, por supuesto, dije yo, de leerlo, no de escribirlo, porque no era un tipo, de muchas luces, y el gallo, llamó al director, y estuvieron a punto, de echarme, me salvé, porque, Dios es grande, eso fue un error, muy grave, muy grave, segunda sección, el pastelazo, los últimos días, lo que te pareció, muy mal, desagradable, repudiable, triste, incluso, lo, repudiable, fíjate, esto de, externo, que usted ya, media, yo te diría, no, típico de Yonesco, surrealismo, de haber, este hecho, este indulto, porque, yo la pandemia, la viví en parte, en Santiago, le golaron el kiosco, don Diego, un amigo mío, donde yo, siempre compraba los diarios, que a esa persona, que, le hicieron añico el kiosco, puta, le indulten, y más encima, le paguen plata, y el gallo, que lo perdió todo, no recibe a nada, me parece, propio de, no sé, un cuadro surrealista, bueno, eso, no entiendo, no, 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 no me cae en la cabeza, no me cae en la cabeza, o sea, como darle que esta luka, de por vida, más encima, a violentistas, se le trata de jóvenes, idealistas, a la próxima, bueno, voy a disfrazar de joven, voy a salir a protestar, voy a agarrar a peñascaso, algo, a ver si agarro algo de plata, bueno, entonces, esta cuestión, se ha comentado, de hecho, en la, en los diarios extranjeros, se comenta. Miguel, tu pastelazo de la semana. Mira, mi pastelazo, es, obviamente, la clínica, Sierra Bella, la compra que hizo, la alcaldesa, Iracy Hassler, que ella es economista, el evalúo, supuestamente, era de, mil ochocientos millones, y la, se compró, más de ocho mil millones de pesos, entonces, después Cataldo, su secretario, Cataldo, muy cuestionado, por los Twitter, él dice, que no, que, 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 hay que decir, que el precio del evalúo fiscal, no es lo mismo, que el precio comercial, todo bien, yo encuentro ahí, excelente, pero, dijo un, yo creo que, cuando los políticos, hablan de más, y me van a disculpar, dejar la caga, dice, no, pero el evalúo, más o menos, está entre un sesenta y cinco, el evalúo fiscal, claro, el evalúo está entre un sesenta y cinco, un sesenta y cinco por ciento, del, de cuánto se llama, del precio comercial, entonces, yo sacando las cuentas, no me cansa, entonces, yo digo una cosa, yo creo que, explicar lo inexplicable, hay que tener, no sé, yo creo que un sentido común, y además, hay que decirlo, el gobierno, es del precio justo, de las propiedades, está en la, escrito la, en el borrador de la, de una nueva constitución, entonces, no entiendo el precio justo, aquí, debe haber algo, que huele mal, pero igual, a pesar de todo, la iniciativa es buena, como todos los políticos, de todas partes, de, de derecha e izquierda, Lenin, esto es bueno, pero a la larga, cuando se ven las platas, ahí uno, eh, huele, a, a caca, eso. Bueno, mi pastorazo de la semana, es la propuesta de, 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 de una moneda única, para América Latina, no es, no es, no sea, no, o sea, no, hasta la, o sea, o sea, ya fue una estupidez de Fernández, por favor, que, que, que se fumó, ese huevón, tenemos realidades tan distintas, agradezco yo a Dios, que Marcela haya salido, en los últimos días, es decir, tenemos nuestra mon, propia moneda, nuestra propia política monetaria, nuestro propio banco central, o sea, o sea, te voy a comparar con Argentina, con Venezuela, incluso, es todo disímil, la realidad económica de Chile, de Argentina, de, eh, Uruguay, de Ecuador, Venezuela, Ecuador, es, es demasiado distinto, o sea, no puedes ir, chacar, 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 quién te puede tomar en serio, cuando hables algo así, es como que, es como el curado, el curado de la fiesta, pide un taxi, hueón, yo a Alberto Fernández, le pediría un taxi, es como, yo, yo, taxi amigo, taxi con el amigo, para la casa, hablando con la hueva, o sea, o sea, tenemos el ejemplo, incluso, la Unión Europea, que son países más serios, más responsables, fiscalmente, y que tampoco funcionó mucho, la, el euro, o sea, estamos viendo varios éxits, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pretendes? ¿qué pretendes? Ya. No, mira, los discursos, de Fernández, son como un diván, no tienen patas ni cabeza, y el otro, ¿cómo lo dicen a Maduro? El sillín de piano, es redondo, está pernado, y no tiene respaldo, entonces, están hablando pura sandese, hueón. ¿Y Bolsonaro? El sillín de piano, ¿Bolsonaro, cómo le podríamos decir? No sé, a ver, ahí no se le ocurrió nada. No tenemos algo, el chavo del 16, porque el doble más guión que el chavo del 8. El chavo del 16. Oye, terminemos el programa en algo positivo, con el, el contagio positivo, lo bonito, la antípoda de lo que estamos diciendo. Yo terminaría, bueno, recomendando mi libro, ya, cuando lo lancemos, te voy a decir donde lo pueden adquirir, porque el otro se ha gustado. Por supuesto, política y humor. Le diría que, que hagámoslo de Chaplin. Chaplin decía, entre tantas cosas, el peor día, el que no hemos reído. Y yo definiría el humor, hay tantas maneras, yo lo he estudiado harto, yo te diría, Mario y Miguel, que el humor cumple el mismo papel de un parabrisa en un auto en un día de lluvia. No detiene la lluvia, pero te permite seguir avanzando. Todos tenemos días malos, todos tenemos días en que no queremos existir, borrarnos de la tierra. Por eso yo he dicho, se me en broma, se ve en serio, que si todos pudiéramos suicidarnos a plazo, por tres meses y después volver a la vida, seríamos todos suicidio en potencia. Pero resulta que el suicidio es una vez y es para toda la vida. Entonces hay que tener claro que, que la gente que practica el humor, como el caso mío, y muchos que yo te podría nombrar, no son gente habitualmente alegre. Porque yo creo que el dolor y la alegría son como el anverso y el reverso de una medalla. Están de espaldas, pero están juntas. Cuidado. Entonces, la vida cambia en un minuto y yo lo he experimentado en forma personal. De manera que aprovechemos el día a día, seamos lo más felices que podamos con lo que tenemos. Porque si pensamos, yo voy a ser feliz el día que mi hijo se reciba, el día que me compre tal auto, el día que me compre esa casa. Bueno, y mientras tanto, ¿qué? ¿Vamos a vivir amargado? No, no. Yo me declaro un tipo melancólico y me encanta el humor. Sí. Exacto. Está bien. Maravilloso. Miguel. Mira, mi contagio positivo brevemente. Mira, estoy contento que haya disminuido un 40% los atentados y delincuencia y el terrorismo, se puede decir así, yo lo digo así, en la Araucanía o la gente de izquierda ahora lo dice, lo digo así, ahora dice Macro Zona Sur, porque antes lo encontraba muy facho decir Macro Zona Sur, ahora lo decían antes Huelmapu. Creo que, a pesar de todo, que puede, es un poroto para Boric, pero se tuvo que morder harta y se tuvo que comer hartos sapos para poder tener a la Fuerza Armada en lugar donde la gente pueda pasar tranquilo y además se ha descubierto varias bandas también de empresarios, truchos, de carabineros que hacían ventas de madera trucha, entonces yo creo, y de robo de la madera obviamente, yo creo que está bien, está bien que le vaya bien en esa cosa al gobierno y yo creo que se está enreglando recién ahora, pasaron igual, más de casi un año, que recién se dieron cuenta que realmente ese era el camino. Por eso estoy contento por eso y eso para mí es mi contagio positivo. Mi contagio positivo son conversaciones como estas. Oye, ¿vieron la última encuesta? Sí, en que podemos tener diferentes opiniones, pero que podemos hablar con humanidad, empatía y poniéndonos en el lugar del ocho con un humor, con nostalgia, con melancolía, con un sentido humano. Volver a eso, volver a la a la mesa con una con una copa de vino, con un café. ¿Vieron la última encuesta? Para mí eso es el contagio positivo. Dale la última encuesta ese. Sí, dale Jorge. No, la última encuesta me dejó atónito. El 78% de la gente encuestada dice que este gobierno lo está haciendo mal. El 78%. Y lo peor es que la encuesta la hicieron al interior de la moneda, güey. ¿Cómo se? ¿Qué queda para el resto, güey? Gracias, Jorge Abasolo. Muchas gracias, amigo. No, gracias a usted. Nos volvemos a reencontrar nuevamente manos libres aquí en el desconcierto por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Muchas gracias. Gracias a usted, pues. Un abrazo. Chao, chao.